Vámonos ahora con qué? Vámonos con la mamá de Fiorella, Bruno, quien también la señora media ociosa, venenosa, lanza sus dardos contra Andreina. Y no vea con quien, no, que no lo hice con mi, no, lo hiciste con tu segunda. Ponga por favor el mensaje. Uy, sí, parame. Ahí le dice, está guapa, ha quedado bien todas las cirugías y retoques que se ha realizado. Le dice la mamá de Fiorella a Andreina. Luego saltan los defensores de Andreina y Fiorella responde. Y le dice, ¿eres ignorante o qué? El mensaje está claro, está diciendo que está guapa, con retoques, no tiene nada de malo. No ve etiquetes en boberías, es la verdad. No tiene nada de malo que se haga lipo o se ponga nalgas o se haga la cara que importa con tal de verse mejor. Sufridora. ¿Quiénes son ahí realmente las sufridoras? Bueno, realmente el momento que tú estás diciendo que estás guapa con retoques, por más que se trate de un supuesto halago. Mentira, está... Y en todo caso, algo que sí es verdad, todos tenemos derecho a hacer una cirugía, queremos ir mejor, sea como fuera, con dientes, ejercicios, pilates, cirugía y todo lo demás. ¿Qué le importa? No sufra, no se ataque, déjela vivir. Claro, más que todo por la diferencia de edad, ya la mamá de Fiorella Grumos supongo que debe tener sus añitos y ella es una joven al lado de ella, puede ser su mamá también. Entonces, qué pena que se puedan hacer este tipo de comentarios y bien dicen que el enemigo de una mujer es otra mujer y no creo que ella debió haber comentado eso. Pero bueno, sin embargo, por ahí, los seguidores de Andreina, como siempre, estás atrás sobre la pisada defendiéndola, pero qué bueno que tenga este tipo de fandom que la defiendo. Qué feo, qué feo que una señora se ponga en esa actitud, más cuando eres mamá. O sea, tu condición de mamá y de señora siempre tiene que ser primordial. Y el comentario es totalmente desatinado, porque el hecho que ya le digas cómo operar, o sea, eres una, eras fea, pero ahora que te operaste, ahora te ves bien. Entonces, lo que siempre tras líneas se expone, también tiene mucho que decir. Y de verdad que una señora debe de comportarse como tal. Y eso, mira, se le vino toda una avalancha encima. Qué feo, qué feo de verdad. Ojalá que le sirva de experiencia para que la próxima vez que comente en redes, tenga un poquito más tino en sus palabras y no se vea afectada con comentarios así. Señora, si no tiene nada que hacer, aunque sea coja una olla llena de arroz y póngase a buscar la madre allí, haga algo. Póngase a quitarle los piojos al nieto, a la nieta, lo que tenga, pero haga algo. A usted no le gustaría que a su hija le digan lo mismo, sí o no que saltaría, sí o no que también ha saltado cuando le han dado también los dardos a Fiorella. Entonces, ¿cómo hablamos? Vámonos con recomendaciones.